Si quieres comer Iguana yo te la voy a agarrar En el pato de Iguana se sale la caleta En el pato de Iguana se sale la caleta Uy 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 que Iguana tan bea, miren como se me dio Uy 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 que Iguana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se toma el palo, miren que ya se subió Uy 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 que se me trajo, miren que ya se me dio Uy 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 que se me trajo, miren que ya se me dio Uy 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 que se me trajo, miren que ya se me trajo Ya que se me trajo, miren que ya se me trajo Uy 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 que Iguana tan bea, miren como se me dio Uy 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 que Iguana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se toma el palo, miren que ya se subió Uy 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 que se me trajo, miren que ya se me dio Música 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 con esta compadre, dos temitas más